¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de marzo al domingo 21 de marzo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue, que son estas acá. Y pido que el mensaje de la Virgen María para esta semana del 15 al 21 de marzo se haga presente. Hago lo mismo con tres cartas de mis cartas y con la carta adicional hago lo mismo. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparto estos videos, los hago con mucho amor. Ahí ya vieron las patitas de uno de mis hijos que vino a visitarnos. Y bueno, vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. De mis cartas, escojo tres cartas. Y bueno, vamos a ver el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. En la cabecita de uno de mis hijos. Alguien estaba preguntando. Muy bien. Ahora les voy a dar la vuelta. Con estas lecturas no es como con el tarot tradicional, que si están de cabeza, o sea, al revés. O no, este no influye el mensaje. muy bien, ahora si vamos a hacer la lectura y la interpretación de las mismas la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Dios Dios y dice Yo me hago a un lado y me rindo ante la necesidad de controlar el control de tal manera que dejo espacio para que el amor sanador de Dios fluya a través de mí y esta situación Pues ahorita estoy lo primero que me llegó estoy viendo la posibilidad de traerme a mis papás hacia mi localidad para que los vacunen aquí porque la verdad ha sido una desorganización absoluta lo de la vacunación aquí en México y este bueno estamos viendo esa posibilidad y bueno pues es al fin y al cabo el controlar y no sé bien qué decisión tomar si hacerlo aquí hay otros lugares donde también están vacunando que cuál de las vacunas sabemos cuál no queremos que es la de Sinovac porque nada más tiene un 50% de efectividad mis padres están viendo la posibilidad si se salían del país para dejarse vacunar en otro lugar lo cual yo siento sumamente complicado y muy arriesgado por estar en aeropuertos y demás entonces bueno en ese sentido pues aquí la carta es muy clara ¿no? suelta y deja que Dios haga lo suyo deja de estar tratando de manipular o controlar una situación y confía en Dios entonces este yo de hecho estaba rezando para que pues nos llegue la solución adecuada al fin y al cabo este pues así se va a resolver muy bien para comienzos de la semana para el día lunes y martes la carta dice magia es el arcángel raciel y dice haz magia redescubre al mago en ti que transforma y asombra yo raciel te ayudaré con esto con tu devoción y constancia amén creo que no tengo que añadir grandes comentarios para el miércoles miércoles y el jueves la carta dice misión de vida es el arcángel el metatrón y dice la misión de vida de todos es ser felices las actividades que te apasionan son tu misión de vida eres libre de elegir disfruta y para el viernes sábado y domingo la carta dice confianza es el arcángel Ariel y dice ayúdame a confiar en mi mismo y en los demás confía en el proceso de la vida estoy seguro yo soy una manifestación de Dios amén bueno que manera más bonita de redondear el mensaje que tenemos acá acerca de confiar y soltar ¿no? y por último muchas felicidades y bendiciones vamos a ver que dice esta carta romance bueno aquí parece que es un ángel con un ser humano no creo que sea ser humano ser humano y menos dentro de la pandemia pero bueno la verdad no sé veamos yo más bien siento que es el querernos apapacharnos a nosotros mismos el valuarnos el este pues sí reconocernos ¿no? como seres divinos seres de luz este pues ya estás escuchando a mi canario así se presenta cada uno de mis hijos este yo creo que está muy clara la lectura creo que no tengo que añadir mucho realmente creo que es dejarnos fluir esta semana dejar que Dios haga su tarea y pues sí lo que podemos hacer de nuestra parte es ser el mago ¿no? ser quienes transforman este asombran crean este belleza este pues misión de vida como dice ser felices y puede ser que entre semanas se dé ahí este algo importante y por último la confianza ¿no? confiar en el proceso de la vida como dice la carta en pues nosotros mismos en Dios y que todo va a estar bien bueno te mando un abrazo de luz espero que estés muy bien hasta la próxima ocasión Namasté un abrazo de luz y que todo va a estar bien y que todo va a estar bien y que todo va a estar bien Gracias por ver el video.